Y a la largada Bueno, acá estaba bastante frío, ¿eh? Hacía un tornillo bastante interesante Largada 405 de Flaco Traverso, que pide la punta ¿Sabés quién es el multicolor de la izquierda? Va, a la derecha de la pantalla Era Ortelli Se mete Tito Besone con el auto verde por ahí Y Singolani Tercero Así van a terminar Toto Chegaradito por ahí No, Cuartigo Ortelli, Quinto del Toto Sexto el Gurí Que es ese otro Esco Ahora la cámara a bordo de Ortelli Fijate el circuito Que si bien ha tenido alguna modificación Importante para esta carrera de TC2000 Ahí vemos a Sopelsa Que se va contra la pared Luisito Sopelsa Solo, ¿eh? Tiene buena salida, buen escape Esperemos que no haya tanta tierra suelta Como en aquella oportunidad Y el toque del Gurí Martínez con el Toto Chegaradito, fijate qué peligro Por dónde pasa el Toto La gente parada ahí al costado Ojalá esto no se repita Seguramente no va a haber gente pabeando ahí Pasaron 10 años de esto Pero se pueden repetir las maniobras 11 años Fijate cómo Ganó claramente De punta a punta Este Peugeot Motor 1800 Del Flaco Traverso Años en el que salió campeón El único campeonato que tuvo Traverso En el T6.000 Que no fue con marca Renault El final de la carrera Con Besone segundo Y Daniel Singolani en el tercer lugar Esto fue un 23 de julio de...